Mateo 25, 31 al 46. Lo que hagas con tu hermano, lo haces con Dios. Lo primero que vemos es, serán reunidos. En este caminar debemos luchar por la unidad. No nos dividamos. No tenemos que dividirnos. Y en este tiempo de cuaresma tendremos muchísimas tentaciones. Tentaciones de separarnos, de dividirnos. Basta mirar un poco, y disculpa que sea así de sincero, pero basta de mirar un poco la reunión del consejo parroquial para ver cómo se pelean en este tiempo, solamente para organizar Semana Santa. Sí, lo que tienen que organizar Semana Santa en la parroquia, y que los jóvenes hagan esto, y que la gente acá, y que después las quejas. La pucha. En vez de pensar cómo vamos a hacer para construir más hermandad y buscar más hermanos en el tiempo de cuaresma, terminando haciendo las grandes peleas en este tiempo. Y lo mismo pasa en tu casa, en tu familia. Hoy Jesús nos recuerda que nos reunirá, porque en la vida hay que encontrarse y aprender a tratarse, no a lastimarse. Y esta es la tarea tuya y mía como católicos. Es muy fácil correr a este, echar al otro, pero cuán difícil es aprender a valorar al otro, y aceptarlo en su tiempo y en su forma, y saber hasta dónde y hasta dónde. Por eso entra también lo que es la fe con obras. En una segunda etapa vemos que la clave es el obrar, es manifestar la fe que llevas en tu hermano, de que me sirve que hagas uno solo por querer superarme o por adelgazar, mientras mostrás una cara de perro a la cual te convertís en un inaguantable. Bueno, aunque sí es verdad que lográs que tu familia rece, pero reza y esa familia reza para que termine rápido la cuaresma y vuelvas a ser quien eras. No, penitencia es a la cual vos tenés que hacer, no que vos seas una penitencia en este tiempo de cuaresma para otros. Y por último va a decir Jesús en el Evangelio, vengan benditos. Hoy Jesús te invita a volver, a que puedas en esta cuaresma vivir por el otro y para el otro. Pero antes, vivir, sí, primero tenés que vivir, porque uno no puede dar lo que no tiene. Vos tenés mucho para dar, y la fe ayuda a que des lo mejor de vos. Vos sos un héroe, sos el héroe de tu historia de vida. Así que vamos, a seguir que la cuaresma ya está a full. Y vos tenés la posta, lo tenés a Cristo. Sí, porque como decimos siempre, hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga y la Virgen te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos, que se puede.